un contacto vía telefónica con Arturo Sánchez, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Arturo, gracias por aceptar la invitación, bienvenido, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Pepe, aquí, este, acabando un día muy intenso, muy importante, histórico, inédito, estamos en un de una etapa muy, muy importante del proceso de que está siguiendo el Frente Amplio por México. Tú fuiste el que tuvo la función, la misión, a nombre del Comité Organizador, de dar a conocer el resultado de los, de los, vamos, que ya es noticia, me refiero con el pase a la siguiente etapa de Xochitl, de Beatriz, de Santiago Krill, y de Enrique de la Madrid. Xochitl Galvez tuvo 554 mil votos, poco más, Beatriz Paredes, 451 mil, Santiago Krill, 358 mil, Enrique de la Madrid, 344 mil. Mi pregunta es, ¿Por qué quedan Silvano, quien tuvo 288 mil, y Miguel Ángel Mancera, con 195 mil, ¿Por qué quedaron fuera? Se inconformaron, ¿Eh? Y Pepe, y Pepe, me, me, me sorprende un poco, este, esas cifras que das porque no son cifras nuestras. Nosotros no tenemos esa, esos datos que, que, que están circulando, no hemos hecho ningún pronunciamiento con el número de firmas de cada uno, no lo hicimos a lo largo de todo este periodo, precisamente para que no cayéramos en este debate del número de firmas. Lo que ocurrió fue que, en efecto, las cuatro personas que tú mencionas, si nos consta, tuvieron las firmas suficientes, hicimos, como comentamos en la semana, un, una revisión muy cuidadosa de todas las firmas que habían ingresado a nuestra plataforma, hicimos los descuentos necesarios, de acuerdo, de acuerdo con los criterios que habíamos establecido, revisamos que estuvieran representados los participantes en los diecisiete estados de la república, eliminamos los excesos de firmas que habían tenido algunos aspirantes en algunos estados, contábamos, el tope era veinte mil, no quiere decir que las sobre veinte mil pesos, sobre veinte mil firmas no contaran, pero no les contaban para sus ciento cincuenta mil, y después de toda esta revisión que tuvimos que hacer a partir de anoche, cuando ya tuvimos el cierre de la plataforma para recibir preferencias para los aspirantes, llegamos a las conclusiones que nos permite decir que nos consta que cuatro personas sí tienen el número de firmas necesarias con la distribución acordada, y los demás no, y eso es lo que anunciamos el día de hoy. Ahora, precisamente, reitero, Miguel Ángel Mancera, del PRD, Silvano Aureoles, del PRD, también, están fuera y se muestran inconformes, dicen reflexionar en este momento la posibilidad de impugnar este proceso, ¿qué te parece? Estoy totalmente de acuerdo, sí, creo que convendrá hacer una revisión y un diálogo con ellos, tenemos toda la información necesaria para poder comentar con ellos las razones por las cuales revisando los registros que nosotros tenemos en las firmas ya capturadas y bien depuradas, explicar si es necesario a ellos las razones por las cuales no alcanzaron las ciento cincuenta mil firmas, y estamos en la mejor disposición de hacerlo, tienen todo el derecho, sin duda, de ir a al tribunal electoral e impugnar lo que lo que hemos hecho, y de la misma manera nosotros podremos mostrar la información que corresponda. Creo que es un momento ahorita importante en donde deberíamos pensar más en sumar, en buscar cómo a partir de este proceso el frente se consolide y logre su mayor unificación, pero bueno, en efecto, tienes razón, ellos están considerando impugnar, tendremos diálogos con ellos, nos han enviado un mensaje como lo acabas de mencionar tú en la grabación previa, y nosotros estamos atentos para resolver cualquier duda, pero lo que sí nos queda claro es que llegamos a esta conclusión que fue producto de una larga, larga deliberación en el seno del comité, que como tú sabes, ahí están representados no nada más los siete miembros de la sociedad civil, sino también los tres partidos políticos, y llegamos a esta conclusión de que solamente estas cuatro personas habían alcanzado las cifras correctas. Al haber quedado excluidos los representantes de Acción Nacional, perdón, del Partido de la Revolución Democrática, perdón, podría ponerse en riesgo el Frente, hay amenaza de una ruptura del Frente, me refiero que PRD decidiera, pues yo no sigo más porque no tengo ningún representante junto con PAN y PRI. Pero a ver, en primer lugar, no hemos recibido ninguna amenaza, el PRD es un partido serio, ha formado parte del Frente, ya colaborado intensamente en todos los momentos, sí entiendo que tengan una insatisfacción porque ninguno de sus militantes logró la meta esperada, y nosotros confiamos en que el diálogo con ellos y con los y con todos los partidos mantengan la unidad del Frente, porque se trata de eso, justamente, un Frente de tres partidos que firmaron un convenio y que lo registraron ante el Instituto Nacional Electoral. Podría haber ocurrido con otro partido, de que nadie llegara de otro partido, o del PRI o del PAN, pero no es el caso, tenemos estas cuatro situaciones, la siguiente etapa se eliminará a uno de los cuatro después de la encuesta que realicemos a partir de pasado mañana y después del foro de mañana, y este es un proceso en donde se van excluyendo personas, no podemos pensar que en un ejercicio democrático necesariamente tengan que estar representados los tres partidos. Finalmente, Arturo, entonces, dentro de ocho días ya sabremos los nombres de los tres, de los tres, digamos, finalistas que van a disputar, pues, la designación como aspirante titular, por decirlo de alguna manera, que se convertirá tarde o temprano en candidato del Frente Amplio por México, del Frente Opositor a la Presidencia de la República, de hoy en ocho. En efecto, de hoy en ocho lo sabremos, y es importante que, pues, siendo cuatro los aspirantes que lograron, pues, uno de ellos dejará de serlo, para eso estamos preparando una encuesta muy profesional, muy sólida, con una muestra muy robusta, para tener certeza de quienes tienen la preferencia de la sociedad, y que continuarán a la última etapa de la que ya hemos platicado, y que seguramente tendré oportunidad de comentarla con tu auditorio más adelante. Siempre bienvenido, por supuesto, Arturo Sánchez, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Pepe, saludos a todo tu auditorio. Igualmente, gracias a ti. Gracias.